Hablar con la consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía. Sí, sí. Fue una conversación breve, pero intensa. Sí, fue breve, porque además estaba con mucha otra gente y, no sé, me sentí como haciendo una cosa que no tenía que hacer, porque en realidad hubiese sido mucho más sencillo haber podido concertar una entrevista y poder hablar con calma, pero nos la denegaron, así que, bueno, fuimos allí a... A Machete. Con la alcachofa en mano, dale, que te pegas, claro. Sí, bueno, nos contó su película y ya está, todos están contentos. Bueno, no, pero es interesante. Es interesante ver el pequeño duelo, porque tú estás a full también. Pues, Gerard, me gustaría saber, con respecto al tema del reetiquetado que tanto se está hablando ahora, hay seis empresas investigadas y no sabemos cuáles son. ¿No cree que sería positivo saber cuáles son? Bueno, pues yo me imagino que cuando los funcionarios vean que puede ser abierto los expedientes, pues, a disposición, está instruyéndose en este momento. ¿Cuántos meses llevan con esta instrucción? Pues, desde que nosotros llegamos no había ninguna inspección, se ha doblado la inspección, y se han hecho 236 inspecciones. Por tanto, en este año se está haciendo todo eso. Yo llevo una semana aquí y ya he hablado con envasadoras, comercializadoras, con gente que dice, yo con estas manitas he estado haciendo esto. Es decir, que tan, tan, tan complicado, sinceramente no me parece. Ustedes tienen los recursos y la obligación. Yo solamente tengo la opción. Pues, nuestro recurso y nuestra obligación ha sido, desde llegar al gobierno de Andalucía, al nuevo gobierno de Andalucía, hacer 236 inspecciones, donde antes no se hacía ninguna. Y, además, abrir seis expedientes sancionadores que está instruyendo a los funcionarios, como dice la ley. ¿A qué se enfrentan estas empresas? ¿A qué tipo de sanciones? No lo sabemos. Esto es lo que hay. Bueno, yo una vez, ¿no? La política de yo más que tú. Ya, ya, ya. Que parece que funciona siempre muy. Hizo menos caso que el SEPE. Bueno, yo tenía la obligación de decirle eso, que yo en una semana ya había tocado por aquí, por aquí, por allá, y ellos llevaban meses y no habían todavía podido publicar nada. Bueno, pero llevaban casi dos años gobernando, o sea que... Oye, hablemos un poco de la situación de tu sector.